Desde luego estamos aquí con las puertas abiertas y de hecho en verano esta puerta grande estará abierta de Parque Parque. O sea que casi todos los vecinos de la calle han pasado abiertos. De esa idea que puede llevar a tener la gente del mundo del arte como algo elitista, pues nosotros hemos hecho ciertas acciones sociales aquí en el barrio ya, como por ejemplo un parque de perros para los vecinos, con ciertos murales de artistas que la verdad es que han tenido muy buena acogida. Hemos pintado un mural enorme aquí de Santiago y Dañez, que más que un mural es casi una pintura. Está basado en un cuadro que es la visión de San Roberto, que a su vez está basada en un milagro romano que se llama la visión de San Eustaquio, que era un mártir romano que iba a cazar y se iba a matar un ciervo con la ballesta y se le apareció la cruz en las actas del pueblo y se convirtió al ingenio. ¿Cuál es la visión de San Roberto? Entonces, bueno, estamos intentando hacer todo de la forma más orgánica que se pueda, dentro de lo que cabe que, bueno, que esto es un negocio que tenemos que también aportar. Solo para el barrio, yo creo que es una aportación enorme para la ciudad entera y para el país, porque no hay proyectos de esta envergadura. Es un proyecto con mucha frescura y también descomunal. Y claro, al barrio le aporta mucho, no solo por esta galería, sino por, digamos, la balanza de artistas que está llegando a este barrio. Tanto estudios de artistas como el naveo corto, como la fama, como estudios particulares, como el de ahora en la calle. Otras galerías como Sabrina Enrami, que está aquí al lado también. Quiero decir que el barrio está teniendo una efervescencia artística muy cultural, muy importante. Bueno, en Carabanchella se está tejiendo una red bastante interesante de artistas, no solo de las artes plásticas, sino también de los músicos, actores, bailarines. Yo creo que es casi el corazón artístico de Madrid ahora mismo. Y sí que es verdad que quizás para temas del mercado o mercados un poco más elitistas, como pueden ser los que compran estas piezas, igual sí que se hace un poco raro que estemos por aquí. Pero yo creo que es muy interesante que en otras ciudades sí que se ha dado ese flujo de públicos y de todos los niveles sociales. Entonces, bueno, pues coincidiendo con Arco, pensamos en hacer esta exposición, que es una especie de un laberinto que se llama Sessing the Spine Fog, haciendo un poco referencia pues a la pieza de Madrid, ¿no?, de la pipa. Y bueno, pues queríamos hacer un montaje un poco que alguien pudiera ver qué ramas o por dónde va a ir un poco el discurso de la galería. Sí que hay algunos artistas que, por ejemplo, Kang es la primera vez que expone fuera de China, Stills, que es el director creativo de Bad Bunny, es uno de los directores y no el director más importante ahora del mundo de los videoclipses, pero no había tenido una exposición, digamos, institucional o de galería nunca, ¿no? Porque al final un artista mira una galería por los artistas que tiene, que le interesen, o por lo menos que si no son de su palo, digamos, sí que vea la calidad ahí, ¿no? Y en este caso todos los que he visto son dando un nivel muy, muy, muy bueno de distintas partes del mundo, pero cada uno con su personalidad, pero con mucha potencia todo.